Muy buena gente, espero les haya gustado mi guía anterior de el piso número 9, en este caso vamos a pasar al piso número 10 y nos vamos a encontrar aquí con algunos pequeños detallitos, ¿vale? En este caso, estas son las dos partes que voy a estar llevando, que son en este caso Hutao, Shinkyu Ay, se me olvida la muchacha esta, que quien es este, ay Dios, se me olvida su nombre, siempre se me olvida su nombre La reina de la noche o la reina del cuervo, no sé cómo le podrás llamar Le olvido su nombre, discúlpenme chicos, déjenme ahí su comenta en la parte de abajo, siempre se me olvida Benito, nuestra famosa siempre Noel, Janfei, Bárbara y Xinjiang, ¿vale? Siempre se me olvida el nombre de esta muchacha No sé por qué siempre olvido el nombre de ella, pero bueno, aquí están chicos Esta es la parte que vamos a estar llevando, dos fuegos, en este caso ya puedo llevar dos fuegos como tal Ya, con lo cual pues estaré llevando consonancia de juego para los dos Para los dos, este, para los dos, para los dos equipos Así que vamos a empezar chicos, antes de continuar, chicos tengan mucho cuidado cuando vayan a escoger Ya lo había dicho anteriormente, vamos a empezar aquí Tengan mucho cuidado de confiarse del tiempo Porque en este piso, al igual que en el piso 9, es un piso de frío Con lo cual hay que matar muy rápido a los enemigos Recordemos siempre tomar en los primeros dos pisos las tarjetitas de color azul Como siempre lo he dicho, y aquí pues pueden ir a su bola hasta cierto punto Solo fíjense que la idea general aquí para ahorrar tiempo es matar más monos Que estén ubicados en un mismo lugar, ¿vale? Si pueden juntar dos monitos en un mismo lugar, eso les va a ahorrar mucho tiempo Si los logran matar al mismo tiempo, ¿vale? Bien, vamos a ir empezando Vamos a fijarnos, ¿vale? Aquí como tal no hay los postes de defensa, así que hay que tener mucho cuidado ¿Vale? Porque aquí cambia la otra modalidad anteriormente Si se recuerdan, habían unos postes, ¿vale? En este caso no lo hay Y hay que tener más cuidado con ello, ¿vale? Aquí podemos juntar a estos de aquí Aprovechamos a que se junten Y les pegamos juntos, ¿vale? Ahí les pegamos Como pueden ver, se me está bajando la vida Pero es porque en este piso Lo más importante es que usted pegue lo más rápido posible, ¿vale? Porque entre más rápido pegue, menos se me va a enfriar En este caso, el piso de Benny hace bastante ayuda O en este caso también Como pueden ver, Gustavo ayuda bastante a que se baje el Se baje la congelación ¿Vale? Ahí aplicamos a Shinkyu Como pueden ver, no estoy siguiendo una estrategia como tal Pero sí estoy tratando de ir primero por los Los Illichur ¿Por qué? Porque los ¿Cómo se llama? Casi siempre los Los honguitos estos Casi siempre brincan Y vienen de manera rápida A donde están los otros enemigos, ¿vale? Aquí vamos a evitar esto Es un piso de frío, recordemos Acá nos falta este nada más Apretamos fuego Y se fue ¿Dónde está el otro? Acá atrás El maguito Hay que tener cuidado con el maguito Pero sigue siendo de fuego ¿Vale? Con lo cual Pues no nos hace la gran diferencia Otra vez Gustavo Esta combinación ya la han visto Con lo cual Que fue para el cielo Que fue para el cielo Y lo vamos con la siguiente Esto debería ser sencillito Si tienen a todos sus monos nivel 6 Y con buen equipo ¿Vale? En mi caso yo es así Así que no tengo ningún problema ¿Vale? Metemos ahí agua En este caso nada más Parece ser que es ella Así que vamos a darle con todo La ventaja con Noelle Es que aunque tenga Yo su habilidad ahí No como se llama No No importa si cambio de personaje ¿Vale? Mi habilidad se guarda Obviamente el tiempo está corriendo Y mientras la tenga activa Pues obviamente se va a desgastar Vamos por este primero ¿Vale? Con todo el fuego que pueda Para quitarle ese escudo Aquí Ah si se me ha olvidado Tengan cuidado que De preferencia Vayan por estos ¿Vale? Yo aquí les dije Primero por el otro Pero no Primero vayan por estos ¿Por qué? Porque estos monos Hacen eso Miren Hacen esa habilidad Y te joden El El tiempo Sé que es muy molesto El otro tipo Pero bueno Primero matamos A los que curan Uno Dos Tres Porque Si no Nos van a causar Muchos problemas Matando a uno Los demás caen rápido Aquí hay que tener cuidado Nada más Voy a tirar la habilidad Porque me estiró Ese campo de De hielo Aquí yo me voy a retrasar Chicos Y pierdo la La puntuación Es por eso ¿Vale? Porque Primero debió haber ido Por los monitos esos Recuerden que Estoy probando Nuevamente Ya tiene rato Que no hacía el abismo Así que Si fallo O algo Es por eso Vamos Noel No Me lo detuvo Vale Seis segundos Debería llegar a tiempo Vale Seis segundos Si Seis segundos 300 segundos Son seis minutos Vale Vale Bien Aquí tenemos El piso 2 Completo Vamos al siguiente La segunda mitad Del piso 2 Vale Está la vuelta Perfecto Está la 2 Primera mitad Tenemos el primer piso Vamos al segundo Aquí más de lo mismo Podemos ir primero Por los tiradores Ya que Son los que están Más cerca Del celib Con lo cual Nos ahorramos La que nos congelen Y recuerden Que estos Del escudo Son de hielo Así que El escudo Se lo podemos Tomar con Jutao Pueden usar Cualquier otro Fuego Chicos Obviamente En mi caso Yo llevo Jutao Porque Jutao Pues aquí Es la ley Puede ser Diluc O puede ser Otro personaje De fuego Lo que pasa Es que Los de ataque Más cercano Como los de lanza Los de espada Grande Como Diluc Pues son más rápidos A la hora de matar Personajes ¿Vale? ¿Por qué? Porque se acercan A ellos Y no necesitan Estar tanto tiempo Cargando ¿Vale? No pierden Tanto tiempo Pero igual Lambert Aquí debería servir De hecho Si les gusta Tanto el video Y quieren que lo haga También les haré Una con Amber ¿Vale? Un team con Amber Si tengo C2 Me gustaría conseguir La más Para poder traerse La más adelante ¿Vale? Vamos por la segunda parte Directamente por la celib Dejen a los otros Los otros van a venir solitos O los podemos ir a buscar Como ustedes decidan ¿Vale? En mi caso Como tengo a Noel Los voy a ir a buscar Porque acuérdense Que Noel Tiene una pasiva Como yo la tengo En C6 Que al matar a un personaje Pues te da más Tiempo de uso De la habilidad Con lo cual Me beneficia Al matar A estos pequeños Y encima Recargo Las habilidades De mis otros personajes ¿Vale? Ahí perdí La habilidad No pasa nada Por eso traigo Doble Geo Esta sin 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 Es muy Escabrosa ¿Vale? Porque casi siempre Se está cubriendo De Ah, Dios Me curó Como es de frío Yo traigo a Bárbara Porque no tengo Otro healer Quisiera yo a Jin Pero no me ha salido Jin Así que Así que Yo casi todo Mi equipo Lo llevo Con un curador Muchos dirán Bueno, es que la curación No es la gran cosa Pero sí que ayuda ¿Vale? Ahora que si ustedes Tienen a A Zhongli Pues ya estamos hablando En otras palabras mayores Perfecto 300 Pasamos a la sala Diestres La primera parte Aquí si se pone Un poquito más pelagudo El asunto Porque van a salir Unos monstruos Bastante grandes Y tengan mucho cuidado Con Aquí en este caso Voy a ponerle Esta de aquí Porque yo Recuerden Estas solamente Las podemos usar Cuando ya tenemos Las dos espaditas Podemos aumentar Darle Esto en los puntos débiles Pero como yo No voy a usar Alquero O más bien No llevo Ningún alquero Salvo que Salvo Ay Dios La señora del El trueno La señora del trueno La señora de la oscuridad La señora del cuervo Como quiera que le llamen Fischer Ya me acordé El nombre de Fischer Pues básicamente Sería la única Que puede atacar En puntos débiles Así que No le veo sentido Porque vamos a enfrentar A monstruos muy grandes En cambio Esta Nos va a bajar La defensa Mayor al 5 Bueno Aquí nos va a aumentar La defensa Y en el caso De noel Nos va a acelerar El daño Vale O sea que nos ayuda Noel En el caso De este team Que tengo primero Con Jutado No lo necesito Porque Porque Shingyu Ya me ayuda A aumentar La velocidad Vale Por el doble fuego De Jutado Y Bennett Pues ya tengo Ese daño Fischer Me da un poquito Más de daño Y Shingyu Pues me da daño Por reacción elemental Vale Así que no No me preocupa Vale Aquí en este caso Dejamos aquí Aquí la regué Primero vamos por la Shing ¿Por qué? Porque el espadachín Se va a venir Detrás de nosotros Va a llegar un momento En que se van a juntar Los dos Con lo cual Podemos terminarlo Como ven Ahí se juntaron Es lo que les acabo De hacer hace un momento Nada más Mucho cuidado Con Con el tipo Si pueden traer Un escudo aquí Porque no tienen Mucho nivel Traiganlo Vale Porque Es muy problemático Yo en mi caso Los estoy barriendo Con Jutado Por Gracias a Shingyu Pero tengan Mucho cuidado Vale Porque El ninja El asesino Les puede matar Vale Y la Shingyu Como les congela Si traen algún agua Aquí Pues les hace La vida de cuadrito En este caso Yo retiempo Y el beneficio Me va a salir Para Noel Porque Noel La te cuerdas La tengo 6 Y les va a hacer Mucho daño Al mono Este que va a aparecer Yo directamente Me voy a ir por él Vale Aquí tengan cuidado Porque este cabrón Congela Y es un hijo de puta Así que mucho Cuidado con eso Vale Y si les agarra Con esa Cositas Yo por eso Traje a Bárbara Precisamente Porque Sabía que este tipo Se iba a poner Medio especial León Vale No es difícil Pero es molesto Vale Bicho Vente para allá Tantito Por favor Ahorita te atiendo Ahorita te atiendo Yo te voy a buscar Ahorita Sale Porque no puedes Salir aquí Porque como eres Una niña Ahorita te hablo Yo Anda Porfi Ahorita te hablo No llores Ahorita te hablo 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 Casi lo voy a lograr En el tiempo límite O eso espero Porque si está cabrón El tipo Vale Perfecto Siete minutos Vale Bien Y con eso Terminamos Lo que es El piso 10 3 Es decir Los tres pisos De 10 Y a partir de aquí Chicos Probablemente Les haga solamente Un video Único Por Son Por nivel Porque ya Estos niveles Son un poquito Más complicados Para mi Los primeros Dios Din dos niveles Pues son fáciles Solamente Es cuestión De vida Octavos Reyes Así que bueno Chicos Espero les haya gustado El video Yo soy Bill Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense Echen muchísimas ganadas Estudios Echen muchísimas ganas Genshin Y no dejen Que nadie les diga Que no Pueden Lograr lo que quedan Como pueden ver Aquí logré Hasta el abismo 11 Y ya de ahí Para adelante Vamos a ver Como nos va Así que yo soy Chicos Me despido Si quieren dejar Un comentario Suscribirse Compartir Allá bajito En los comentarios El botoncito Que no les cuesta nada Y pues bueno Si tienen alguna idea De algún contenido Que les gustaría ver Pues bueno Me lo dejen en los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye Chau 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 Chau